¡Ja, ja, ja! Ahí anda la interracia. Dice que las mujeres son muy incómodas, habladoras, malas, inentendibles, habladores. Lo que pasa es que nosotras las mujeres queremos que nos agraden. Nosotras lo que queremos es que nos agraden si nosotras decirles que nos agraden. Nosotras queremos que ustedes quieran agradarnos si nosotras decirnos que nos agraden, que nos lleguen con la sorpresa y nosotras sorprendernos de verdad. Nosotras queremos que nos regalen perfume. Mira, a mí me mandaron un Darlava, me mandaron un Doshi Gabbana, me mandaron un Valentinis. Fíjense que esto tiene un nombre en inglés. Un Valentino. Me mandaron una taza para laigarme mi café, mi chocolate, mi avena. Me laigaron un Listie. Un Listie para los labios, para que los labios no estén resecos. Y una mariposa, por si me encojono, me vaya volando. Agraba tu jeba, mi amor. Que es que tú eres muy tacaño y tú quieres que sean feliz contigo. Ella no quiere geder a Culebra, ella quiere andar dolorosa. Le voy a dejar el Instagram ahí para que compre su perfume. Gediéndose, que nosotros somos complicados. Agraba tu loca. Agraba tu loca. Que nosotras queremos que nos agraden sin decir que nos agraden. Que nos sorprendan. Me encanta como su perfume.